Hola de nuevo a todos, yo soy Pili y estas son las cosas de Pili. Como habéis podido ver por el título del vídeo, hoy vamos a hacer nuestro primer vídeo de productos terminados del año 2023. Vamos a ver si a lo largo de este año me voy soltando un poquito más y voy a hacer este tipo de vídeos, los de compras que sé que os gustan. Y vamos a ver cómo va avanzando el año. Antes de empezar a mostraros los productos que ya he terminado a lo largo del mes de diciembre y algunos de finales de noviembre, quería mostraros de nuevo, porque me lo habéis pedido ya en varias ocasiones, algún de vosotros, el rollo de papel de celulosa. Perdona, el rollo de papel de celulosa con el que, del que tanto os hablo, que no solamente lo utilizo para el brillo de los, para la mopa, para sacar brillo al suelo, sino también lo he utilizado pues para limpiar el polvo a los móviles, humedecido con agua, también para fregar los azulejos, y ya os he dicho siempre que me gusta mucho, entonces es el que uso. A ver, el que yo te he comentado es este, es el primero que compré y es este el que uso. Y hace poco estuve en un bazar mirando unas cosas y vi este, que eran mucho más largos, y para, y lo compré. A ver, en este caso, este me costó 2,99, son 15 metros también, pero el diámetro, el ancho es, pues, un tercio más que el que yo estoy utilizando. A ver, el papel es este, yo le he cogido las dos veces en bazares, no lo he visto en ninguna otra tienda, sé que alguna de vosotras me han dado mensajes comentándome que lo he encontrado en alguna tienda, y otras pues que se han pedido en los bazares, se lo han encontrado, pero esto es, es un rollo multiuso psicológico, es como, es papel de celulosa, que absorbe muy bien, y al mismo tiempo que absorbe muy bien, cuando lo escurres, perdonadme, cuando lo escurres, pues también suelta perfectamente todo el agua, y entonces se pasa muy bien sin excesos de agua. Ya os dedico a que, y lo habéis visto, que lo he utilizado tanto en seco como en húmedo, tanto en seco con spray para mopa, como sin ningún tipo de producto, y pues también, pues ya sabéis, con multiusos, con amoníaco, con fregasuelos, con un montón de productos, y con todo eso me ha gustado. Y este es, intentaré luego también dejaros una foto, a ver si puedo hacer alguna foto para que la tengáis, pero es este, el rollo de celulosa, que, bueno, el que estoy tan contenta y tanto uso. Y ya es lo que quería mostrarles nuevo, porque me habéis preguntado mucho por él, esta semana en concreto también me han vuelto a preguntar por él, y quería pues eso, mostrarlo. Y ahora sí que ya voy a empezar con los productos terminados. Os voy a mostrar también, lo primero, para que quede aquí al principio del vídeo, el papel de la fregona, esta es la que tanto os hablé en el mes de noviembre, que la había comprado en Carrefour, es esta fregona, fregona resistente, más duradera, se llama, es de la marca Carrefour, ya esta es la segunda, tengo utilizando una, lo que es la limpieza de la vivienda, y la otra la utilizo para la limpieza del garaje y los porches, y el porche, que da la calle, y es muy incontentada con ella. Ya os digo que tengo otro recambio más, pero cuando vaya a Carrefour, ya que sabéis que no me pilla cerca de casa, pues iré y compraré algún que otro recambio más, porque además era muy económico, no me acuerdo el precio, pero sí sé deciros que era muy, muy económico. Luego, otro producto que también conocí en el mes de noviembre, del que estoy encantada, el Ammoniaco Limpiador Multisuperficies, perdóname, de Dicyclean, es Ammoniaco con jabón a olor a marsella, estoy enamorada, es uno de los productos que más me han gustado a lo largo de, desde que lo probé en el 2022, uno de los productos que más me ha gustado este año, aunque fue al final de casi 10 años, esta botella está gastada, la otra que compré dos para probar, la otra la tiene mi madre, se la dejé en casa de mi madre hace poco cuando hice limpieza, y ya os digo, estoy enamorada de ello, porque aunque cuando tú abres el tapón, el olor que te da ese Ammoniaco, cuando tú estás limpiando, no deja ese olor a Ammoniaco, deja el olor a jabón, por lo cual es un olor muy agradable, que a mí me gusta mucho, y deseando poder acercarme de nuevo a Carrefour para comprarlo, porque ahora mismo estoy sin él, si habéis visto el vídeo del lunes, donde hago la limpieza de la cocina, después de tantas comidas de Navidad, pues ahí veis que para la limpieza de las sillas utilicé el Ammoniaco fuerte de Mercadona, y a ver, la limpieza es la misma, porque en sí es Ammoniaco muy inteligente, lo que pasa que el olor es muy fuerte y es muy desagradable, que tengo ahí para momentos puntuales como este, que acabo lo que me gusta, y lo tengo ahí, y por eso estoy gastando, así que deseando acercarme a Carrefour para poder comprarlo de nuevo. Luego, una botella de Ammoniaco, este Ammoniaco lo suele utilizar mi marido para limpieza del coche, así que de este, pues nada, Ammoniaco simplemente, y ya os digo, no lo utilizo yo en casa, lo utiliza él en el coche. Igual, que tampoco os puedo dar mucho mi veredicto sobre estos dos productos, que son quita grasas, ambos, este es de Lidl y este es de Aldi, pero los dos igualmente los usa Sergio mi marido para limpieza del coche, por lo cual tampoco os puedo dar un veredicto, yo no utilizo estas cosas, pero a él sí le gusta utilizarlas, porque dice que le quitan bien las manchas de la taquicería del coche, por lo cual estos son productos que se han acabado en mi casa, pero que yo no utilizo en verdad. Luego, el que sí he utilizado yo, y me visteis a utilizarlo, es el limpiar máquinas, el limpiador para la vajilla, ya os comenté que después de haber visto un vídeo donde una chica comentaba lo que le había dicho un técnico sobre su lavabora y esas cosas, que a ver, tanto utilizar quesilinagre, bicarbonato, no sé qué, para aquí, no sé cuándo es por allí, pues que en verdad no somos químicas, yo por lo menos, si hay alguna, al respecto yo no lo soy, y por eso he decidido volver a estos productos, porque si es cierto que he echado las cantidades a ojo, según me apetecen, y no sé si lo estoy haciendo bien o mal, y antes de estroperar el lavavajilla, por intentar ahorrarme unos céntimos, pues decidí volverme, a ver, este es de la marca Mercadona, para mí está bien, me dejo, le deja el lavavajillas limpio, le deja con buen olor, por lo cual, en su función hace, no sé si tendría que hacer más cosas que en el interior de la vajilla, que yo no veo, pero lo que es el exterior, lo que se ve, lo deja limpio, lo deja con buen olor, así que yo me encantaría, tampoco en bucarlo, no sé si es un euro y algo, no sabría deciros, porque los precios, no lo recuerdo, que intentan a partir de ahora, apuntármonos, para poderos lo decir también, y yo pues esto, pues eso, hace su función, y punto, y yo seguiré utilizándolo, ya lo digo, porque he dejado de hacer las mezclas que yo hacía antes, también otro producto que uso, y no solo para el horno, porque el horno de verdad, en mi casa se utiliza, desde que existe la fría de la vajilla, en mi casa se utiliza muy poco, se limpia hornos, pero si con ello, limpio la freidora de aire, cuando la termino de utilizar, cuando termino de sacar, lo último que voy a hacer, le pulverizo un poco por encima, por donde están las resistencias, lo dejo ya actuando, mientras cenamos o comemos, y luego ya si le doy una rápida pasada, para que, para limpiarlo de esta manera, pues la freidora siempre se mantiene limpia, y tampoco tengo que estar frotando, porque esto es una pasada rápida, y la freidora pues siempre está limpia, y la resistencia, porque si no se va quedando ahí, la grasa acumulada, y termina haciéndose una costra, que a mí por ejemplo, es que me da muchísimo asco, entonces, pues de esta manera, no me supone nada, tengo el producto debajo del regalero, en cuanto termino de guisar con ella, de utilizarla, le pulverizo, lo dejo, y luego ya pues cuando se recoge la cocina, pues también se utiliza, se limpia, y ya está, y como no, pues el faily, que para, ya sabéis que para mí, como el faily, ningún lavavajillas, de lavaplatos, de manos, lo utilicé hace, no muchos meses, estoy utilizando el del día, pensando que era bueno, y no me gustó para nada, ya que he echado muchísimo producto, para que hiciera la tumba, que a mí me gusta en la limpieza, por lo cual, nada, me he vuelto al faily, y es el que estoy utilizando ahora, y el que, pues que utilizaba antes de siempre, y por el que creo que no, no vuelva a cambiar para hacer pruebas, no puedo asegurarlo, porque a lo mejor en algún momento, puntual, si no tengo que comprar, pues a lo mejor hago, pero si es por, por ir a comprar, a propósito de lavavajillas, seguiré siempre comprando, porque para mí, es el que, mejor limpia, con menos cantidad de producto. Ahora, os voy a enseñar, el gel limpiador de baños, este es de la marca Mercadona, yo de toda la vida, toda la vida, desde hace ya muchos años, toda la vida, o sea, un poco exagerado, de vida hace muchos años, era el que utilizaba, este es el que más me gusta, de todos los que tiene Mercadona, aparte del flor de cerezo, o el sin olor, el lejía, o el azul marino, si me parece que se llama así, que es azul, pues este de todos, es el que más me gusta, es un limpiador de baños, correcto, está bien, ya sabéis que he cambiado, ya lo utilizo, prefiero utilizar el lejía, en el spray, pulverizando, pero está bien, si alguna ocasión, veo que necesito, y estoy allí, donde tengo que comprar, pues lo compraréis, sin problema, porque ya os digo que me gusta, pero ahora, por el momento, he dejado de utilizar, luego el que si tengo claro, que no voy a comprar, es este, es también un limpiador de baños, es de Aldi, es el de la barca Aldi, y este no me gusta para ganar, porque es demasiado líquido, por lo cual, yo desperdicio mucho producto, porque yo necesito, como sabéis, que haga espuma, y a irse todo por el desagüe, en el momento que echaba, se ira todo, pues la verdad que no, yo he perdido mucho producto, y me he gastado mucho producto, por eso mismo, por ser muy líquido, así que este tengo claro, que no repetiré con él, el que si, ya estoy con el baño, el que si voy a repetir, sí o sí, y lo sabéis, porque os hablo constantemente, maravillas de él, es este, limpia VCs, de la marca Esther, que es de Carrefour, este también lo conocí, cuando, en noviembre, a finales de octubre, primero de la viente, cuando hice una compra, allí en Carrefour, compré este, y estoy encantada, lo sabéis, estoy encantada con ello, así que, aunque tengo todavía abajo, porque compré bastantes, por lo mismo, pero deseando, pues, si no es la semana que viene, así no es la otra, la que me acerque, para poder, para comprar mal, porque no quiero quedarme sin ello, para mí, es denso, huele bastante bien, huele a eucalipto, el otro día, creo que en un vídeo, dije que era pino, o que ya no me acordaba, huele a eucalipto, aunque después de tantas mezclas de olores, entre el olor de la alergia, con detergente, esto, los ambientadores, pues al final, tengo un momento que no sé, notar las, las esencias, porque están todas mezcladas, pero si digo, se os digo, que luego, cuando se termina limpiar todo, pues el daño huele a limpio, que es lo que a mí, me gusta en definitiva, que huele a limpio, por lo cual, yo, si alguien me pregunta, ¿qué limpias UVC, o cuál recomiendas? Este, para mí ahora mismo, y lo mismo, no sé si no he llegado al euro, siquiera, no sé si eran, 99, 89, o algo así, no he dicho, si no me equivoco, no debería llegar al euro, el botella, con la seguridad de precios, a lo mejor, adivina tú, qué precio tiene, porque ya, lo compré a finales de octubre, y encantada con el producto, así que digo, que para mí, también igual que, el amoníaco, con jabón de máscilla de biciclín, han sido una de las cosas, de los productos, que me han gustado de este año, los descubrimientos, que me han gustado de este año. Ahora, este activador, el SIRFLOOR, pues ni fu ni fa, ya os digo, este yo no le he encontrado nada, no he notado que hiciera, nada especial, en el lavado, ni que las toallas salieran, o las prendas salieran, más esponjosas, ni que diera un olor especial, ni nada, no sé si lo he utilizado bien, si lo he utilizado mal, yo leí aquí, usé el tapón, lo echaba, pero para mí, nada, así que, esto tengo claro, que no voy a repetir con ello, no puedo deciros más, a mí no me ha gustado, no le he encontrado, se supone que, anti malos olores, es que, no sé, para usar malos olores, ya tengo otro producto, que llevo utilizando bastante tiempo, y ese sí, he notado que lo ha funcionado, pero esto os puedo decir, que no he notado nada con ello, así que, este, descartado, no lo vuelvo a utilizar, ahora, eso sí, y lo sabéis, que lo utilizo mucho, además, gasto bastantes al mes, es el desinfectante, la ropa, de la marca Mercadona, de Bosque Verde, de Supermercado Mercadona, elimina olores, y sí, es cierto, además, utilizándolo correctamente, como indican las, como nos indican en la parte de atrás del envase, funciona perfectamente, y otro que deciros, que, en ocasiones, si yo que tengo la situación, de que las toallas son que en mi casa, digo, huele, y me dicen, no, no huele mal, a mí me huele, no me da, soy así, y todo me da mal olor enseguida, pues, tengo que deciros, que ya, no tengo esa sensación de mal olor, nunca en las toallas, ni en la ropa de deporte de los chicos, todo perfecto, así que, este también, fue un descubrimiento, saber utilizarlo, correctamente, y, también es un imprescindible, y un básico, en las lavaduras de mi casa, yo creo que ya, lo he hecho, en todas las lavaduras, ya me da igual, que la necesite o no la necesite, lo he hecho, por si acaso, esto, cuando no es para algo necesario, necesario, como me dijo una de vosotras, pues, en el, en la, en el cajón del, del suavizante, he hecho un tapón de suavizante, y un tapón de desinfectante, y yo, así, lo estoy utilizando, en casi todas, si no digo en todas, digo en casi todas, las lavadoras, luego, otro producto, también, que no puede faltar, y lo utilizo mucho, mucho, es el oxígeno activo, lo uso, para todo, para la limpieza del hogar, para la limpieza de la ropa, para todo, para la ropa, tengo un bote en polvo, pero que según, qué tipo de necesidad tenga, porque pueda tener alguna mancha, pues, a lo mejor, que salpica un poco de grasa más, o algo, pues, lo utilizo, y me gusta utilizarme más, así, lo he hecho directamente, un poco sobre la mancha, y luego he hecho en el cafetín, de la lejía, otro chorro, y lo pongo, y si no, pues, utilizo los polvos, que tengo, ya os digo, tengo un bote ahí, de polvos, de oxígeno activo, y he hecho un calcito, en la lavadora, y perfecto, para mí, para la limpieza y la desinfección, tanto de baños, de cocina, de suelos, de muebles, perfecto, me gusta mucho, un chorro, un buen chorro, un bello, en un barrio con agua, y a limpiar, y estoy encantada, aparte que el olor, a mí me agrada, el olor que tiene, ese fenómeno activo, si me gusta, por lo cual, yo encantada también, con este producto, y como no, pues el alcohol de limpieza, otro esencial, otro básico, en la limpieza de mi casa, sabéis que lo tengo, en un pulverizador, en un bote con pulverizador, le tengo ahí, diluido, con agua, y lo utilizo también, para todo, sobre todo, para los cristales, y el aluminio, para la pantalla de la televisión, para el cristal de la mesa, para las ventanas, para la hidrocinámica, para el último repaso, con brillo, para la campana, que es de cristal, para la nevera, o para el horno, para cualquiera de estas cosas, simplemente, para limpiar los mordes, también lo he utilizado, y lo sabéis, ahora últimamente, no lo estoy utilizando, pero lo utilizo, y a mí me encanta, también tiene un olor muy agradable, que me gusta mucho, y con ello también, lo limpio todo en la casa, te puedo limpiar, desde los azulejos, hasta una figurita, lo limpio todo con ello, porque también para mí, es un básico, y es un multiuso, para utilizar para todo, así que encantada con ello, y luego como no, pues el vinagre, otro, mira cómo está la goticia, otro imprescindible, para mí, no me puede faltar en casa, estoy encantada con ello, también es un multiusos, que lo utilizo para, para muchas cosas, para la, antes lo utilizaba más, para la ropa, ahora lo utilizo un poco menos, desde que utilizo, el desinfectante, textil, lo utilizo menos para la ropa, pero si para las toallas, de vez en cuando, para darle que tengan así, más esponjosas, pues lo suelo utilizar, y pues nada, también es un multiuso básico, para sacar brillo, al acero, para, para la limpieza, los baños de la cocina, para todo, para los muebles, para el suelo, para, para todo, yo también lo utilizo, ahora menos, ya os digo, ahora me ha dado por otros productos, pero, pero siempre tiene que haber en mi casa, por si acaso, porque es un básico, también imprescindible, que como se suele decir con la ropa, pues también lo digo, con los productos de limpieza, es como un fondo de armario, tiene que estar ahí, por si acaso, porque siempre, siempre es bueno tenerlo, y como no, pues también, el CIP ha sido otro, otro gran descubrimiento, en este 2022, que hemos dejado, estoy encantada, por perdonarme, de verdad, pero tengo así como una garra, pero tengo ahí, que me pique a la garganta, y no me, y no me deja, por eso toso tanto, perdonar, de verdad, pues nada, el CIP, sé que hay muchos tipos de CIP, con distintos de olores, que también ponen, que están más indicados, por unas cosas, que por otras, yo este fue el primero, que probé, encantada con él, de verdad, ahora estoy utilizando, el mismo producto, pero de marca blanca, de Carrefour, que es mucho más económico, y lo digo muchas veces, bueno, pues si tengo que adelantarme, me adelantó más, por el estilo original, que por la marca blanca, porque creo que, para mí, con menos cantidad de producto, me dan un resultado, que el otro, echándole mucha más cantidad, pero que los dos, estoy encantada con ellos, así que yo, pues según donde vaya, lo compraré, y este, pues también, otro imprescindible, que se ha vuelto en mi casa, y con este también, pues yo los baños, en la cocina, y encantada con ello, el aluminio, lo he limpiado, en alguna ocasión, ayer me dejaron un comentario, una chica, diciéndome, cuando la empieza, de las tapas, de plástico, que ya no había probado, nunca lo del agua oxigenada, para blanquearlas, pero que si las limpia, con el CIP, y voy a hacerlo, porque yo solo lo probé, con una tapa, pero tengo otra en la cocina, que esta también ha sido, un poco amarillenta, y lo voy a probar, a ver, a ver que tal, a ver si la blanqueo un poco, porque si, a ver, a blanqueado, hay diferencia de una otra, pero tampoco, eso es la octava maravilla, no es nada del otro mundo, así que, bueno, pues voy a probarlo, porque eso también, es como un poquito morroso, ahí, todo el, el trámite que se hace, pero bueno, como os decía, que ha sido, otro gran descubrimiento, para mí, en el 2022, que lo seguiré, comprando, y utilizando, iré probando, todas las variedades, que tiene, cada vez que encuentro uno, pues intentaré, ir comprándolo, para irlo probando, y ya os digo, yo lo recomiendo, y mirad, como os había dicho, eh, bueno, pues aquí tengo, una bolsa de oxígeno, o activo, de panis, esto lo tenía, en un día, en el, en los supermercados, días por un euro, y lo tenía, ahí, en el, en la zona de lavadoras, y, y ya lo he terminado, pues lo que os decía, pues estaba bien, a ver, al ser de la marca Manis, pues sobre todo, lo que pagas otra marca, porque, por esta, sobre, que traen 150 gramos, pagué, un euro, y dices, claro, como es un euro, no es nada, y hazlo, cuando lees la cantidad, te da cuenta, que es que no es mucho, el euro, pero sí, porque viene, muy poca cantidad, en definitiva, el, el oxígeno activo, el líquido, esto es un litro, y es un euro, y pico, lo que me costó esta marca, por lo cual, si hay diferencia, y nada, pues eso, simplemente, el bote este, tampoco, cuando, cuando yo veo los anuncios, en televisión, y eso, de que te quitan las manchas, de esa manera, yo he probado, hacer lo que me voy a decir, y a mí me quitan las manchas, de aquella manera, y tan fácilmente, pero bueno, un oxígeno activo más, y ya está, no tengo mucho más, que decir de él, luego, a ver, como no, espero, las toallitas, esas toallitas, que también compré, toallitas multiusas, que compré en Almi, de la marca Eser, pues lo mismo, si os tengo que decir la verdad, nada, me he comentado, si se utiliza las, con un poco de detergente, para darle un repaso, no me gustaron para nada, ni con eso siquiera, ni con eso, así que esto, sí que tengo muy claro, que no las voy a volver a comprar, para nada, por probar esta marca, para nada, no me gustaron, de todas formas, tengo algunos otros paquetes, de todo tipo de toallitas, pero es que, en definitiva, al final, son prácticas, porque claro, tú las sacas de aquí, la utilizas, y las tiras, pero, y si utilizas la galleta, pues al final, la galleta tienes que enjuagar, para guardarla, y pues sí, tardas un poquito más, pero, si las compro, pues no, si os soy sincera, cuando las compro, es porque las veo ahí, y digo, ah pues venga, que para un momento, es bien en mi, pero es que luego al final, que bueno, las estoy utilizando, me doy cuenta, que es que tampoco, que tampoco son nada del otro mundo, en definitiva, no, que es una compra inútil, que es un láser, que he caído varias veces, sí, pero que no es algo, que me preguntéis, que las recomiendo, no, no las recomiendo, que las he comprado, sí, que tengo más, también, pero es que no, no las recomiendo, porque no, no las veo así, que sean algo, un imprescindible, o algo que te saquen de un apuro, o de una limpieza en condiciones, no, porque si tú quieres entrar con ellas, voy a ponerte por caso, un cuarto de baño, es que tienes que, yo por lo menos, tengo que utilizar tres, tres, porque empiezas a notar, que se les va el, ese líquido que llevan, y al final, pues no, te tiro eso y cojo otra, por lo cual ya te digo, que yo, no, me estoy liando yo sola, voy a explicar esto, que no la recomiendo, en definitiva, no la recomiendo, luego, para las vajillas, las pastillas que más me gustan, son las de, las estas, las Finish Power, estas las compré en, una oferta en Amazon, venían 110 pastillas, ya se me están acabando, en el momento que, cada día voy entrando, a ver si sale, alguna oferta buena, para pedirlas, porque es de tamaño, es XXXL, yo ya digo 110 cápsulas, no sé la BMS, que hace que las compré, y ya, ahora ya por fin, las estoy acabando, para mí, para la limpieza, de los platos de energía, es el que más me gusta, he comprobado marcas blancas, en definitiva, al final, las marcas blancas, he visto que no, me dejaban los, los cubiertos, o los vasos, o todo, limpio, limpio, siempre he olvidado una vez, que algún resto ha quedado, por lo cual, yo para la vajilla, estas cápsulas, las de Finis, he probado también, las de Filey, y no son unas, de mis favoritas, que os diría, si están bien, si no, si encontraron una oferta, mejor que las de Finis, si podría coger, las de Ariel, las de Ariel, perdón, las de Filey, pero que, si hay un, una diferencia, de un euro, me decanto, me decanto costas, porque son las que más me gustan, ya os digo, para mí, dejan un brillo, en el, en los, en los vasos, en los cristales, en la tubertería, deja mucho brillo, y limpian muy, muy bien, y ahora, y ya, ya vamos, acabando ya, pues estas pastillas, que os acordáis, si no os acordáis, que las usan dentro del tanque de la cisterna, vienen cuatro pastillas, y cuando, cada vez que tú pulsas a la cisterna, el nódolo, pues, suelta el producto, o sea, el agua azul, están bien, sueltan el producto, y eso supone que va limpiando, lo que sucede, es que, pues, después de aquel día, que hice la limpieza del tanque de la cisterna, de aquí, del baño de abajo, y vi como se quedaba, me queda la duda, de que no se pueda atascar, y se pueda estropear, por lo cual, están bien, a mí me han gustado, pero no las voy a seguir utilizando, yo antes de esto, utilizaba siempre, y es lo que he vuelto a hacer, son las pastillas de energía, que las he hecho al fondo del inodoro, una vez que ya está todo limpio, y sé que durante, como mínimo una hora, no se va a utilizar el baño, pues, yo he hecho la pastilla, la dejo en el fondo del inodoro, y la dejo ahí, que vaya actuando, hasta que se vaya a utilizar, este baño, y ya está, entonces, ya os digo, las pastillas también, hacen su función, ves como que el agua, se liñe toda al azul, y está ahí, por lo cual, el producto lo va expulsando, y va haciendo, se supone que va haciendo su función, pero, para prevenir, y que no se me pueda estropear, el tanque de la sistema, y que al cambiarlo, pues no las voy a volver a utilizar, y ahora sí, pues os voy a hablar, de los ambientadores, que he utilizado, durante este mes de diciembre, que ha sido, el spa, por recomendación de una de vosotras, me dijo que aparte, cuando yo compré, por medio de triunfos, el dulce, me dijiste que probara el spa, lo hice, y me gusta para el baño, este olor me gusta para el baño, así que ahí es donde lo tengo, lo he tenido hasta que se me ha acabado, y bien, está, es un olor fresco, y me ha gustado, pero ya os digo, no para que vuela la casa, pero sí para que vuela, las estancias de los baños, este sí me ha gustado, este spa, luego, pues el de Tsai, este es el que tengo ahora mismo, en el salón, y es también, pues es uno de los ambientadores, que suelo utilizar, en esta época, de invierno, yo lo he comentado muchas veces, también tengo las, las velitas de té, de Tsai, y bien, a mí me gusta, es un olor que para esta época del año, me gusta, por lo cual, correcto, luego, en la cocina, ahora que están navidades, he estado utilizando este, Campero, es de estos, para el difusor automático, este que va a pilas y pulveriza, según cuando lo tengas programado, este es de galleta y canela, y deja un olor exquisito, en la cocina, es que huele, como a las galletas estas de canela, que se venden de toda la vida, estas que tienen una larga vid, rectangulares, con el ajo y tal, por encima, pues cuando da el, pulveriza, el olor que huele, en la cocina, es eso, como si hubiéramos subierto, un paquete de galletas, y me gusta mucho, también, para esta época del año, este es a mí, los ambientadores, yo los suelo comprar, en Mercocars, un subacupacado, que hay aquí, por la zona donde yo vivo, pero también sé que esta marca, la tienen en algunos bazares, también si os interesa, sabéis que podéis adquirir, en algunos bazares, tienen esta marca, luego como no, también, el infantil, que este, este es el que tengo, en la planta de arriba, en, al final de la escalera, en otro difusor automático, y este siempre está de arriba, ya sabéis que para mí, el olor infantil, me encanta, en la zona de las habitaciones, y este le, le repito, siempre, no me puede faltar, me digo así, el de Mercadona, o de otra marca, mientras que sea, el olor infantil, y de verdad, huele a la colonia, infantil, pues me encanta, este es de la marca Mayordomo, que también me gusta mucho, si, tengo que decirlo, la verdad, me gusta más, esta marca, que la de Mercadona, en el olor infantil, también lo compro, en Mercocars, es en el supermercado, donde lo suelo comprar, y encantada, con él siempre, y este, bueno, y por último, ya os hablo de este ambientador, este sería ya el último producto, para terminar ya, hoy, este vídeo, es también de la marca Campero, lo compro también, en Mercocars, y es un ambientador, de madera y especias, y como bien dice, el nombre del ambientador, a mí me huele, a perfume de caballero, a ese perfume de caballero, amaderado, ese perfume de caballero, elegante, me gusta muchísimo, lo tengo en la cocina, lo tengo puesto en la cocina, y lo que suelo hacer, es, dejo la puerta abierta, porque me gusta, que el olor se vaya, hacia, hacia afuera, hacia el pasillo, no pongo otro difusor de estos, porque no me gusta mucho, lo que es el aparato en sí, para tenerlo en el pasillo, pero si, se cayó, si el aparato fuera de, de otra manera, fuera, el diseño fuera distinto, probablemente me pondría aquí, en el pasillo de entrada a casa, con este olor, con este olor en concreto, porque ya os digo, me huele a negante, es un olor, que me, me vuelve loca, es que me recuerda al perfume, que usa, mi hijo y mi marido, porque tienen esos toques a madera, yo cada uno utilizo un perfume distinto, pero tiene ese toque de madera, y me gusta, me gusta muchísimo, por lo cual, es uno de los, ambientadores, que desde lo que lo conocí, lo utilizó, lo utilizó, mucho, 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 y si tuvierais la posibilidad, de encontrarlo, y olerlo, antes de comprarlo, os recomiendo que lo oleáis, y me digáis, porque tiene, para el inme, y me digáis, que os parece, porque a mi, me encanta, de verdad, que me vuelve loca este olor, y ya, sin más, con esto, hemos llegado hasta el final, del vídeo, os he mostrado, todos los productos, que he utilizado, en este mes, el de diciembre, solo os he mostrado, uno de cada, y algunos que están repetidos, pero solo os he mostrado, uno de cada, para que fuerais lindo, y bueno, aquí ha sido el primer vídeo, de productos terminados, y aquí os he dejado ya, pues dicho, si repito, o no repito, alguno de ellos, ya sabéis que he sido tajante, en algunos, no tengo claro, no voy a repetir, y nada, pues hasta aquí, ya me despido, de todos vosotros, dando las gracias, por haberme acompañado, en otro vídeo más, y nada, sin más, me despido, hasta el próximo vídeo, chao.